Ahora discutiremos cómo agregar su selección de escuelas comunitarias, colegios o universidades. En esta sección seleccionará las universidades que desea agregar en su FAFSA. Usted puede elegir hasta 10 universidades. Si conoce el código federal de las escuelas que planea asistir, haga clic sí y ingrese el código escolar. De lo contrario, tiene la opción de poder buscar la universidad ingresando al estado, ciudad y nombre de la escuela. Si está considerando asistir un colegio fuera de California, recomendamos que ingrese colegios en California que tal vez planea asistir para no desqualificarse de la beca de Cal Grant. Tengan cuenta si planea asistir el colegio de Madera o el colegio de Oakhurst. Debe usar el código federal de Ridley College. El código federal es 001308. El colegio de Madera es una universidad que está en proceso de agarrar su propio código federal. Deben de usar el código de Ridley College hasta que esté confirmado el código del colegio de Madera. Después de haber encontrado la universidad que desea agregar, seleccione la caja verificando la escuela que planea asistir. A continuación, seleccionará la vivienda apropiada que describa dónde vivirá mientras asiste la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!